Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero que usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de andar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar en donde frenan Pero mientras llegue el día, me imagino de que estiré y más te amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida, a su amor aunque escondidas nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar en donde frenan Y siempre viene que sus papás, las otras me pedirán Que me dejen de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán que su tía si no está bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar en donde frenan Y quizás hasta querrá que me llegue para allá La tristeza de una vez Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, de estar, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, hay para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar en donde frenan Mientras yo le quiero feliz, cantar, bailar, reír, soñar, bailar, 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 soñ Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, sonar, sentir, volar Ellos te frenan, ellos te frenan, pero para qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, sonar, sentir, volar, y regalar Mientras yo le quiero feliz, cantar, bailar, reír, sonar, sentir, volar, y regalar El amor